Eso es lo malo que yo digo. Y si vamos a irnos por los espacios públicos, el senador Javier Sacarilla, que dice al respecto... Él tiene voluntad de despejar la vereda. Claro, no es lo que se haga en forma legal. Él no se opone. No se opone. Solamente él dice que esa resolución tiene que ser derogada por la Junta. Eso es lo malo que yo digo. Para que sea válido lo que exige el juzgado de falta o lo que exige el intendente. Eso no es ningún problema. Él no consideraba la posibilidad de despejar sin necesidad que se haya iniciado un proceso en el juzgado de falta. ¿Cómo? Sí, él no consideraba una posibilidad de despejar sin que se inicie un proceso en el juzgado de falta. No, porque era un resguardo. Era un resguardo de la lluvia, de la humedad, del sol para el custodio. Y también se servía de guardia para el barrio. Él está al tanto de lo que está pasando ahora, el senador Javier Sacarilla. Yo creo que sí, no sé. ¿Por qué va a estar al tanto así por la red? ¿Por qué usted este procedimiento es algo arbitrario? Arbitrario, totalmente arbitrario. Esta es la sed de venganza del odio. Están accionando, están obrando con extremadamente odio, con la venganza. ¿Para usted tiene la cabeza de todo esto? Y tiene que ser el intendente responsable de todo esto. ¿Usted responsabiliza al intendente Miguel Prieto? El intendente Miguel Prieto es responsable de todo lo que hace. Está seguramente mal asesorado o bien asesorado. Esa es una cuestión particular de él. Está seguramente mal asesorado, mientras algunos ciudadanos, como cada vez, están festejando este operativo municipal.